Bienvenidos al Quilotoa, Laguna de Quilotoa. Estamos en la entrada del Quilotoa, vamos a efectuar un pago. 2 dólares por cada adulto, el pago para la entrada a la Laguna de Quilotoa. Gracias, muy amable. Los tickets de entrada, 2 dólares por persona, Laguna de Quilotoa. Bienvenidos. Gracias, muy amable. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.